La Asociación para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención basada en Mindfulness es una organización solidaria y sin ánimo de lucro, orientada a la investigación, difusión y formación gratuita para el crecimiento personal, basándose en el enfoque de la atención al presente, un recurso de nuestra naturaleza que puede beneficiar nuestra salud personal y social. Investigamos las causas del malestar de las personas, los motivos por los cuales los acontecimientos del devenir diario generan en ti sensaciones desagradables. El porqué de una deficiente gestión emocional, la causa de conductas inapropiadas de las que más tarde te arrepientes, el origen de la ansiedad, las somatizaciones, los dolores crónicos y patologías asociadas al estrés. Proponemos ejercicios sencillos orientados a la toma de conciencia de sí, al entrenamiento de nuestra intención, al desarrollo de la resiliencia y la regulación emocional, que obtiene como resultado una mejora de la manera en la que te ves, una manera de sentirte a gusto contigo, que lleva aparejado la reducción de malestar y la aparición del bienestar. A través de sencillos cursos breves, puedes cambiar cómo te sientes física, emocional y psicológicamente. Puedes cambiar tu forma de relacionarte con otros, con cordialidad y armonía. Necesitas estar bien para que todo y todos a tu alrededor estén bien. Si accedes a nuestro campus, podrás inscribirte en cualquiera de nuestros cursos gratuitos. Elige cuidarte. Elige salud. Elige bienestar.